Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Yo te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Yo te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Soy un pobre caminante Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni a dónde vengo No sé ni a dónde vengo No sé dónde ahorita estoy Vago sol y tú en el mundo Ay, qué desgraciado soy Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que murió en la cárcel Que muriera en la serión Que muriera en la serión Que muriera en la serión Que cuantos vienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de dieciocho años Empezaba a ser mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie ¿Quién no nos quisieron casar? Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni a dónde vengo No sé ni a dónde vengo No sé ni a dónde vengo No sé dónde ahorita estoy Vago sol y tú en el mundo Ay, qué desgraciado soy Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No me buscarás jamás Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar No me buscarás jamás Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No me buscarás jamás Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Tu mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti nomás, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas De este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te robaste prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Tu mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti nomás, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas De este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te robaste prenda amada Y con cariño, mujer hermosa Y con cariño voy a entregarme contigo Y con cariño, mujer hermosa Y con cariño, mujer hermosa Y con cariño segura Y con cariño sufrimiento Aquella mujer que va, aquella mujer que va, me vuelve loco al caminar Su belleza me enloquece, su belleza me fascina, no lo puedo remediar Aquella mujer que va, aquella mujer que va, quisiera que me diera su amor Compá, háblale de mí, compá, háblale de mí, dile que dentro de mi ser Siento unas ganas inmensas de consumirme en su pasión Háblale de mí, y dile que la quiero con el corazón Dile que mi amor es puro y sincero, dile por favor Háblale de mí, y dile que yo, la amo más que mi vida Que de mí es la consentida, dile por favor Aquella mujer que va, aquella mujer que va, quisiera que me diera su amor Compá, háblale de mí, compá, háblale de mí, dile que dentro de mi ser Siento unas ganas inmensas de consumirme en su pasión Háblale de mí, y dile que la quiero con el corazón Dile que mi amor es puro y sincero, dile por favor Háblale de mí, y dile que yo, la amo más que mi vida Que de mí es la consentida, dile por favor Háblale de mí, y dile que la quiero con el corazón Dile que mi amor es puro y sincero, dile por favor Háblale de mí, y dile que yo, la amo más que mi vida Que de mí es la consentida, dile por favor No valías la pena, sin embargo me amas Te entregué delicias del más puro amor Así fue ese llanto, que asomó en mis ojos Y probé las hieles de la decepción Ya estarás contenta, otra vez ganaste Otra vez impones tu juego y tu ley Más no sabrás nunca, sin lo de olvidarte Si encontré caricias del más puro amor Lo que fue tan blanco ya se volvió negro Tal vez por el tiempo su encanto perdió El cerezo blanco que vio en mi pecado Desde que te fuiste ya no floreció No valías la pena, sin embargo me amas Te entregué delicias del más puro amor Así fue ese llanto, que asomó en mis ojos Y probé las hieles de la decepción Ya estarás contenta, otra vez ganaste Otra vez impones tu juego y tu ley Más no sabrás nunca, sin lograr olvidarte Si encontré caricias del más puro amor Lo que fue tan blanco ya se volvió negro Tal vez por el tiempo su encanto perdió Y el cerezo blanco que vio en mi pecado Desde que te fuiste ya no floreció Yo no domingo ¿Qué es unCA con un paciente? Y el cerezo blanco 呈rrr De ser la comp titre Y el cerezo blanco que vio en mi pecado Y el cerezo 곱 De ser la dispensa Y el cerezo blanco Y el cerezo blanco que vio en mi pecado Y el cerezo blanco Y el cerezo blanco que vio en mi pecado Música Siento mucho amor pero no puedo más Lo he pensado y no puedo seguir así Ya después de tiempo tú comprenderás El motivo y la razón por qué me fui Se me parte lentamente el corazón Verás que lo nuestro nunca pudo ser Me destroza el alma esta separación Y estas letras que escribo en este papel Música Si hace tiempo me quisiste Ese tiempo ya pasó Hoy prefieres los placeres Dime dónde quedo yo Tu capricho de tu parte Tu venganza yo lo fui Comprobé que en ningún tiempo sentiste Amor por mí Música Se me parte lentamente el corazón Verás que lo nuestro nunca pudo ser Me destroza el alma esta separación Y estas letras que escribo en este papel Música Música Si hace tiempo me quisiste Ese tiempo ya pasó Hoy prefieres los placeres Dime dónde quedo yo Fue un capricho de tu parte Tu venganza yo lo fui Comprobé que en ningún tiempo sentiste Amor por mí Música 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 Que tonto fui Al tenerte junto a mí No te supe comprender Mejor te dejé partir Aquel amor Que jamás podré olvidar Olvidar a esa mujer No es tan fácil para mí Regresará Buscando amor Yo a ti te quiero Sin ninguna condición Por favor Por favor Regresa a mí Que sin tus besos Sin tu amor Voy a morir Música Música Que tonto fui Al tenerte junto a mí No te supe comprender Mejor te dejé partir Aquel amor Aquel amor Que jamás podré olvidar Olvidar a esa mujer No es tan fácil para mí Regresará Buscando amor Yo a ti te quiero Sin ninguna condición Por favor Regresará Regresa a mí Que sin tus besos Sin tu amor Voy a morir Música 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 Regresará Regresará Buscando amor Yo a ti te quiero Sin ninguna condición Por favor Regresa a mí Que sin tus besos Sin tu amor Voy a morir Que sin tus besos Sin tu amor Voy a morir Música Música Vengo a cantarte Madre querida Mi más bonita Mi más bonita Mi más bonita canción Música Porque eres tú Mi tesoro Que en el mundo Adoro Sin comparación Música Música Hoy que es un día Tan grande Hoy día de las madres Mil notas Te doy Música Música Quiero dar gracias Tengo Te la debo a ti Porque tú alumbras Mi vida Es la vida Que tengo Te la debo a ti Música Música Vive feliz Madrecita Y olvídalo tanto Que sufres por mí Música Hoy te ofrezco esta plegaria Es un homenaje Dedicado a ti Dedicado a ti Dedicado a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Soy de ti Soy de ti Soy de ti Soy de ti Porque Dios Hizo así Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Música Música Prepárenme la avioneta Yo mismo llevo la carga Música Primero vuelo agua prieta Luego me voy a Tijuana Llegaré antes que amanezca Música A la unión americana Música Música El miedo no anda conmigo Eso ya lo he demostrado Música Música De la muerte soy amigo Y mi padrino es el diablo Con este cuerno de chivo Música Música Hasta el infierno he llegado Música Música En el mar hay tiburones En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Música Música Tiene precio mi cabeza Música 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 di ese oficio, me gustan las metralletas, desde que era casi un niño, en esto no hayas amigos, el perro más siente muerde, y me emociona el peligro, porque se gana o se pierde, soy feliz como yo vivo, bañándome de oro verde. Sé que en la sierra hay leones, esto no me da tristeza, en el mar hay tiburones, pero eso no me interesa, en más de cuatro naciones, tiene precio mi cabeza. Morena mía Dame un besito, lo que ha pasado es posible de borrar, dile a tu dueño, que no se olvide, que fui el primero, que no ocupo tu lugar. Me da lo mismo, si es que quieres terminar, conozco bien, que es un capricho de tu vida. Te doy las gracias por tanta felicidad, por tanto tiempo, que me amaste tú en la vida. Morena mía Morena mía, dame un besito, lo que ha pasado es posible de borrar, dile a tu dueño, que no se olvide, que fui el primero, que no ocupo tu lugar. Me gustan las gelatinas porque tiemblan muy bonito, parecen pechugas dobles bañadas en vino tinto. Me gustan las gelatinas con su sabor a papaya, parecen unos bikinis de esos que van a la playa. Chacha, gelatina, chacha, gelatina, chacha, gelatina. Me gusta como te mueves cuando te saco a bailar, parecen doritos bravos de esos que van a torear. Me encantan tus zapacitos pero con mayas café, quisiera poder bolearnos pa' ver como se te ve. Chacha, gelatina, chacha, gelatina, chacha, gelatina. Quisiera decirte quiero pero me faltan palabras, con ese medio bikini que se temiga al espalda. Regalame un vaso de agua que estoy sediento y cansado, la cumbia está terminando y tú no quieres parar. Chacha, gelatina, chacha, gelatina. Chacha, gelatina, chacha, gelatina. Me encantan tus zapacitos pero con mayas café, quisiera poder bolearlo a saber como se te ve. Regalame un vaso de agua que estoy sediento y cansado, la cumbia está terminando y tú no quieres parar. Chacha, gelatina, chacha, gelatina. Chacha, gelatina, chacha, gelatina.